¡Hala! ¡Hola! Estoy un poco perdido. ¿Puedes echarme una mano? Perdona, ¿te has perdido? Sí, sí. Estoy buscando a la vieja carretera de Belknap y no he visto muchas señales por aquí. Venga, tienes que estar de coña. No. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Genio. Sí, es lo que me hacía falta. Es genial. Es la leche. ¿Y las indicaciones? ¿Qué? Lo siento mucho. No sé dónde está Belknap, Belknap, Belni... ¿Belknap? Belknap, eso. No sé dónde está. La verdad es que no puedo ayudarte. Lo siento. ¿Entonces nada? No. Vale. Gracias. De todas formas. ¿Te llevo a algún sitio? Sí, gracias por ofrecerte. Estabas tardando. Soy Sara. Yo, Deacon. Perdón por el estropicio. No sé cómo... Es que esté aparato. ¿Cómo estás pensando? Pasa la pierna para encima. Vale. ¿Justo ahí? Vale. Lista. Agárrate fuerte. Muchas gracias. De nada. Es que... no... no hay barras por aquí. Bueno, sí. Está... está el Crazy Willis subiendo por la carretera. Está... No. Decía cobertura en el móvil. Ya lo sabía. Claro, claro. Bueno... ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Sabes? Siempre me pregunto lo mismo. Investigo. Bueno, estudio cosas. Gracias. No sabía lo que era investigar. Estudio... plantas. ¿Estudias plantas? Sí. Eh, oye, cuidado. ¡Gelipollas! ¡Oh, Dios mío! Madre mía. ¿Estás bien? Sí, es que... Dios, ha faltado poco. Eh. ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy bien. Es que... ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Eh! El móvil ya tiene cobertura. Hola. Sí, estoy bien. Es que... El coche que me diste es una puta mierda. Necesito una grúa. Estoy en... No sé, en algún... No sé dónde estoy. En la 42. ¿En la 42? Sí, estoy un poco más arriba. Vale, pues te veo cuando llegues. Vamos, te llevo de vuelta tu coche. Esperaremos allí a la grúa. No, no sé. Bueno, vale. Seguro que cuando esos tíos vuelvan querrán acercarte sin problemas. Vale, venga. Vale, solo... Dame un segundo. Llegarán en cualquier momento, así que... Vale, 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 da igual, vamos. Pero esta vez conduce con más cuidado, ¿vale? No estabas perdido, ¿verdad? Bueno, depende de a quién preguntes. Mi ex diría que llevo años perdido. Pues está claro que sabes manejarte. Tú no eres de por aquí. No, soy de Seattle. La empresa para la que trabajo ha abierto un laboratorio aquí, así que... Aquí vine, en mitad de la nada. A investigar plantas. Eso es, ya te lo he dicho, se me pasa. Sí, y la empresa para la que curro trabaja para una compañía de bioingeniería y... Algunas de las plantas que estudio son bastante raras y solo crecen por aquí. Eso tiene que ser lo mejor que he oído nunca. ¿Qué cojones? ¡Lid! ¡Tenemos compañía! ¡Dios mío! ¡Suscríbete! ¿Qué tenemos aquí? Un motero malote, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y dale otra vez! ¡No está bien, Terito! ¡Venga, dale! ¡Ya no eres tan duro, eh! ¡No aprendes, el monterito! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Le vamos a enseñar! ¡Pero bien a que sí, que te pasa! ¡Mierda! ¡Que le den! ¡Yo me pido! ¡Espera, espera! ¡Esperame, espérame! ¡Acelera, joder! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Oh, no, no, no! ¡Dios mío! ¡Lo siento mucho! ¡No sé ni lo que busqué en tu bolsa y la vi! ¡Entonces yo...! ¡Dios mío! ¡Podría haber matado a alguien! ¡Mierda! ¡Sí, pero ya sabes que tienes que apuntarles primero! ¡Jamás había hecho nada parecido! ¡La vi! ¡Oye, escucha, no pasa nada! ¡Ya se ha ido! ¡La vi en tu bolsa y yo solo intenté llamar a la policía! ¡Pero no había cobertura! ¡No había ninguna barrita! ¡Voy a estar justo aquí hasta que llegue tu colega! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Jamás había hecho nada parecido! ¡Nadie lo diría! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Leñador, pila de torcitas. Sí, sé dónde es. Vale, empezaré por allí. Muy bien. Y acuérdate, tráeme el ami. Un grupo de errantes vino el otro día y nos vendieron armas. Puede que te venga bien alguna. Lo tendré en cuenta, corto. Más recompensas. ¿Qué coño vas a hacer? Sí. No, no. A ver si ha tenido algo que convenceres fuera. ¿Qué coño vas a hacer? 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 Siempre necesito. Siempre necesito. ¿Qué coño vas a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Me ha dado! ¿Qué coño? Vale. Ahí estás. ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Vogos! ¡Sí! ¡¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa? Servirá a los campistas. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, menos! ¡Oh! ¡Kelme! ¡Gracias! 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 Necesitaría agua. Quizás esté por el arroyo. Me echaría un vistazo. Será ella. Tiene que venir aquí, a por agua. Sí, vienes aquí a por agua todos los días, ¿eh? Pero vas con cuidado y no te quedas mucho tiempo. Bien hecho. ¡Gracias! 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 Chica lista No va por las calles Solo sale de noche Hay engendros, pero es más difícil verla No vais a salir de aquí con vida ¡Costigo! ¡Que la vi! ¡Joder! ¡Dispersaos! ¡Mustad! ¡Por aquí hay una chica! ¡Mustad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hacia atrás! ¡Voy a volver! ¡Dadme cobertura! ¡Gracias! 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 ¡Ay, alguien! ¡J-¡Te ha dado falta que ha desplazarnos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!